Este domingo, las Fuerzas de Seguridad de Ecuador llevaron a cabo operaciones a gran escala en varias cárceles del país, las cuales estaban siendo ocupadas por reclusos amotinados. Luego de la exitosa liberación de 201 guardias y administrativos el sábado, las autoridades se centraron en la intervención de las prisiones en busca de armas y bienes ilegales. Utilizando carros de combate, vehículos blindados y detonaciones controladas, militares, policías y agentes penitenciarios lograron ingresar a las cárceles encontrando armas de fuego, armas blancas, dinero, drogas y otros objetos prohibidos. En el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se detalló el hallazgo de al menos tres fusiles brasileños, una subametralladora artesanal, 13 pistolas y revólveres, cerca de 1.500 municiones, chalecos antibalas, una granada, así como drogas, dinero en efectivo, teléfonos móviles y otros elementos ilícitos. Gracias a estas operaciones, el Estado recuperó el control de las prisiones en las ciudades de Azogues, Machala y Esmeraldas, sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre la situación en otras cárceles intervenidas. El gobierno que ha declarado el estado de excepción y conflicto armado interno identificó 22 grupos de crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas. Las fuerzas de seguridad han detenido a 1.327 personas a nivel nacional, 143 de ellas bajo cargos de terrorismo. Expertos señalan que clasificar a estos grupos como beligerantes permite a las Fuerzas Armadas y a la policía actuar con todos sus recursos para neutralizarlos.